la fe por la cual vivo santificado para el culto 29 de enero yo me alegré con los que me decían a la casa de jehová iremos salmo 122 1 todo el cielo está observando el sábado pero no de una manera desatenta y ociosa en ese día cada energía del alma debe despertarse porque no hemos de encontrarnos con dios y con cristo nuestro salvador podemos contemplarlo por la fe él anhela refrescar y bendecir toda alma testimonios selectos tomo 4 página 382 el sábado de mañana la familia debe levantarse temprano si se levanta tarde hay confusión y apresuramiento en los preparativos para el desayuno y la escuela sabática hay apresuramiento fricción e impaciencia así entran en el hogar sentimientos profanos el sábado así profanado produce cansancio y en vez de amar su venida se le teme y vid página 376 no sólo debemos observar el sábado como asunto legal debemos comprender su importancia espiritual sobre todas las acciones de nuestra vida todos los que consideran el sábado como una señal entre ellos y dios que demuestren que dios es el que lo santifica representarán los principios de su gobierno pondrán diariamente en práctica las leyes de su reino diariamente rogarán que la santificación del sábado descanse sobre ellos cada día tendrán el compañerismo de cristo y ejemplificarán la perfección de su carácter cada día resplandecerá su luz para otros en buenas obras y vid página 373 necesitamos cultivar un espíritu de verdadero culto un espíritu de devoción hacia el santo día de dios debemos congregarnos todos confiando en que recibiremos consuelo y esperanza luz y paz del señor jesucristo manuscrito 32 a 1894 página 1 esto fue la fe por la cual vivo página 37 dios te bendiga